Traigo un mensaje para ti Hay palabras que tienes que oír Que aún no te he dejado Que yo estoy aquí ¿Qué haces recordando? Cosas del pasado ¿Qué haces comentando? Si ya lo he olvidado Soy tu Dios Ya te he levantado, ya te he restaurado Ya te he levantado Olvida tu pasado Soy tu Dios Ya te he levantado, ya te he restaurado Ya te he levantado Olvida tu pasado ¿Qué haces recordando? Cosas del pasado ¿Qué haces hablando? Si ya lo he borrado Sé que has caído Pero ya te he levantado Y aunque el diablo se levante Yo te he llamado Soy tu Dios Soy tu Dios Ya te he levantado, ya te he restaurado Ya te he levantado Olvida tu pasado Soy tu Dios Soy tu Dios Ya te he levantado Ya te he levantado Ya te he restaurado Ya te he levantado Olvida tu pasado Soy tu Dios Ya te he levantado, ya te he restaurado Ya te he levantado Olvida tu pasado Soy tu Dios, ya te he levantado, ya te he restaurado Ya te he levantado y olvida tu pasado Gracias por ver el video